Tal vez no soy ese chico que soñaste, tal vez no soy ese que viste bien, tal vez no soy ese que porta un celular que vale miles. Mi amor es pobre, pero aquí estaré, cuando tu me necesites yo no te abandonaré. Mi amor es pobre, pero aquí estaré, cuando tu me necesites yo no te abandonaré. Tal vez no soy estético que una vez tu soñaste, el que tiene un carrito también un puesto importante, pero procuro que mi atención no te falte, y si un día te falta ando grabando pa' salir adelante. Me viajé y ando pensándote baby, y es que te lo juro tu me vuelves tan feliz, tal vez no tenga pacas de quinientos ni de a mil, pero tengo un corazón que no mas vive por hoy.